En realidad, ha sido muy beneficioso en la medida de su eficiencia que tiene este mecanismo. Por la rapidez con que se ha ejecutado la obra en el plazo previsto, por la calidad de la infraestructura, por los servicios también, los equipos que están muy bien instalados, la empresa ejecutora está cumpliendo con los compromisos de levantar las observaciones que hayan habido algún defecto. Y el hecho mismo de que haya sido ejecutado por una empresa privada, eso garantiza la rapidez y la eficiencia en este tipo de proyectos. Yo creo que es el mejor mecanismo si queremos tener la ejecución de un proyecto en el menor tiempo posible y que nos garantice, digamos, calidad y eficiencia en términos del producto ya entregado. Tenemos alrededor de 900 estudiantes que han sido beneficiados. Y de manera indirecta también, 72 trabajadores en los tres niveles, incluyendo personal administrativo, docentes y jerárquicos. Hoy tenemos todas las comodidades, ¿no? Tenemos oficinas separadas, especializadas, tenemos ambientes especializados. Entonces, el hecho mismo de tener todos los servicios en orden y como corresponde, hace más atractivo el trabajo aquí, ¿no? Es un trabajo más llevadero, ¿no? Genera un buen clima institucional. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú